Mi nombre es Pato Ciminelli, soy de la ciudad de Mar del Plata y bueno, hoy les quiero presentar a Dorita Dorita es un personaje que viene de Ayacucho y que como tanta gente linda viene a visitarnos en la ciudad de Mar del Plata bueno, ella se encontró y vino a la Bristol ella expresa sus sentimientos y no deja de ser de pueblo, del interior como esa gente que nos viene a visitar y bueno, ahí está mandándole un mensaje a su gente linda del pueblo Muchas gracias